¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir, vamos a seguir Ya mi gente Para hacerla cortita hoy día Hoy día la vamos a hacer cortita hermano Nos vamos a ir al tiro con el video Sin antes mencionar que se suscriben al canal Mi gente, suscríbanse al canal aquí abajo Cesa Music, van, activan la campanita Hermano y se suscriben al canal Y no se pierdan de ninguna maldita video reacción ¡Ya eso! Instagram igual mi gente, ahí Cesa Music, bueno aquí en la Abajo en la descripción de los videos Están todas las redes sociales hermano, así que vayan Y le dan el corte, ya Y si quieren me hablan Y me mandan un video Me mandan un video, eso ¡Ya! Nos vamos a ir al tiro con el video hermano Esto es A ver, espérate que yo no sé si es un brother Si parece que es un brother Dice Bitboys, Saga, Junior, JA Kenny, JK, SMoney Y Clock, Gata, MB Eso Estos brothers son de Bolivia Así que vamos a ir a ver Qué pasa con los brothers A ver qué tanto está sucediendo En Bolivia hermano A ver si le dan el corte O no le dan el corte Espero que le den el corte Si no van a llover Todas las penas del maldito infierno ¿Ya? ¡Eso! Vamos a ver A ver si nos cagamos la risa un rato ¡Ya mi gente! ¡Tenés su corte perros! ¡Clock, Gata! ¡Ah, ya! Espérate Ya está la moto Que yo andaba medio perdido All House Present Clock, Gata Así se llama el tema hermano Clock, Gata LMN Studio ¡Eso! Espérate, espérate Que yo se me ha guayanao Y se me olvidó bajar la pantalla Estoy vacilando solo por mano ¡Ahora sí! De nuevo De nuevo Ahora sí Perdón ¡Dale tu corte perro! ¡No! Una noche más que te escribo Solo manda a Ubi Manda a Ubi Que estoy listo Y esa nena que me da calentón Sabe que yo tengo un sazón Una noche más que te escribo Solo manda a Ubi Que estoy listo La gata se prende con un lío La vamos bajando Pa' su lío Me da risa hermano Me da risa los cabros de ahora Yo no sé cuál es la moda Espérate a ver Aquí va a ser que se ve mejor Ahí Yo no sé cuál es la moda De los cabros Se compran esos pantalones Que les llegan a la mitad al culo Y se compran correa Correa feca Que son de imitación Así no sé Guuchi Luis Vuitton Y toda la weá Y estos hombres cantan Y se afirman el pantalón Con una mano Y con la otra Empiezan a cantar así Mire cállelo nomás Como que se afirman el pantalón Con una mano Y con la otra cantan Oye a todo esto Me los van a tener que Ahí Me van a tener que decir En la descripción del video O sea en los comentarios Cuál es cuál hermano Porque son varios Y yo no conozco a ninguno ¿Qué onda la mina Que está llorando ahí? Está con los ojos cerrados Esa mina está bailando Está llorando hermano Este el temita El temita se siente Como que estuviera Como atrapado Como que tiene Tanto rever Que se siente así Como atrás Como que no Como que no está Enfrente el tema Como que se siente Como atrapado Oye estos locos Son motivados Si Le dan el corte Ahí se consiguen Locales Y weas Si El chica No piense La pasa Moviendo Todos los finders Lo quiero hacer Y tu nombre En la lista Ya lo pose Ya lo pose Pero esta es en mi lista Yo soy tu artista En esta pista Sé que te desvista Báilame en la pista Con buena vista Báilame en la pista Con buena vista Baby Entraste en mi lista Siempre combinando Con esa faldita No me detenga Que eso me excita Como unos fajos Mala pesa Grita Si tu quieres Que yo te lo meta Me gusta Esa cosqueta Quieres tu si Como fumar En el jacuzzi A mi me gusta Tu pussy Te pongo el reggaeton Baby Baja del cantón Que me gusta Y luego como que sabes Donde más te he parado Dale chica Ven que te quiero conocer Llevala pa' la disco Llevala pa' la palma Te desmueve Esa es totito Que nadie más le puede ver Brinca Como te pones Ese cuerpito Y eso está conmé Como me gusta Como me pones Yo sé que a ti Te encanta la quieta Yo sé que conmé Tú te pones bien coqueta Te ha gustado el leger La tucía violeta Y después nos vamos A robar la discoteca Rompimos la discoteca Tú te pones conmé Ya El tema no está mal Está medio enreado Pero lo que perjudica más El tema Es que el tema Tiene mucho rever Hermano Como que le plantaron Todo el rever Hacia el 100 hermano Al tema Tiene mucho rever Ella se excita Ella se excita Ella se excita Vamos Vamos flotado En la pista Fumando de la pipa Siempre ando conmigo Fumando de la pipa Fumando de la pipa Fumando un poco Escapando de los tombos Escapando de los tombos Esta nota está aprendida a ayer Tú no lo sacas Te doy clase De cómo se hace Chequea para que pase Despacé Y a tu mina me la tienta Espérate de nuevo Escapando de los tombos Esta nota está aprendida a ayer Tú no lo sacas Te doy clase De cómo se hace Chequea para que pase Despacé Y a tu mina me la tienta La pose Y se vuelve loca Con el pistolón Vamos a fumar Como el bifumón Sabes mi amor Hasta abajo Fetita de Cristian Dior Vamos para la discoteca Baby yo sé que te gusta Ahí te caíste Por hermano Ahí te caíste Mira No podí estar cantando aquí Y el loco con la cámara aquí Por hermano Mira No se ve Espérate A ver Déjame hacer una farama Ahí aquí Yo necesito que lo vean Hermano Mira Fua No No lo ven No lo ven Maldita sea A ver Espérate 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 Necesito No Yo necesito mostrarle Esta wea No No puedo Puta la wea A ver Espérate Espérate Que no sé Que le pasa Tiene como un zoom Joder No van a poder ver Literalmente Tiene como un zoom Ya pero no importa Ya pero no importa Sigamos Después se los muestro Otro día Ya Vamos Tiene su corte Perros Tiene como un zoom Tiene como un zoom Trae la mina Pa' que se entonen Y pa' los giles la glofe ¡Eso! Ya, hermano El temita estaba Meo enreado Si, el temita estaba Meo enreado Porque todos cantaban Cosas diferentes Pero Algo se entendió, hermano ¿Ya? Así que Nada, mi gente Vayan a darle el corte Ahí con los cabros De Bolivia Directamente Desde Bolivia City, hermano En la casa Ahí Esto fue Clock Gata Así que vayan a apoyarlo Ahí le dejan su like Su comentario Y Apoyen, hermano BitBoy Saga Junior JA Kenny JK S Money Clock Gata, hermano Esto fue Clock Gata Así que vayan Le dan su corte Hermano Los apoyan Y le dejan su like Ya Y de pasadita Van pa' donde Mi Y me dejan su like Ya, hermano Eso Nos vamos a ir, hermano Nos vamos Nos largamos Será hasta la próxima No olviden Suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Cesa Music Van Le dan su corte Activa la campanita Y no se pierden De ninguna video Reacción, hermano Y se suscriben al canal En Instagram En Instagram Igual, hermano Si me quieren seguir En Instagram Cesa Music Ahí Van Me hablan Nomás Si tienen un videito Cualquier cosa Me lo envían Y me explican Por mano Porque Tengo como 100 mensajes Hermano Sin mentirte Hoy día Hace rato Que no me metí A Instagram Y sin mentirte Tenía calera De mensajes Y los locos Me envían Los videos Pero no me dicen Nada por mano No me dicen No, hermano Podéis dejarle un like O un comentario Compártelo O No sé Voy a hacerle una reacción Si no que tengo Canderta divino O hermano Que voy a querer ¿Ya? Eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Eso fue todo Por el video Ay, maldita sea Te lo dijo Esa música En la casa Perro Una vez más Nos vemos Chao